hey hola peña que tal 6x somos peligrosos y estamos en one chambara origin que estoy leyendo aquí que en el modo historia pone playthrough de one chambara 1 y 2 historia remakes remakes o remaster supongo que será un remaster aunque si le llaman remake debería de estar rehecho prepare for battle no sé qué es he puesto el mando player shop bueno no voy a rayar me mucho misiones no voy a rayar me mucho pero lo enseño no opciones no tiene español lastimen porque tengo puesto el traductor lo voy a preparar bien por si hiciera falta usar el traductor de google en aplicación del móvil con la cámara que así se puede traducir pero momento no pauso ni el vídeo que más da lo enseño mira tú entra la aplicación google traductor del móvil y hay una opción que pone cámara ahí pone enfoca el texto a mi como tengo el mando entonces el móvil lo pongo por allí y vamos a darle al modo victoria nuevo juego en normal pues yo nunca había estos juegos ni manga es un manga uso las habilidades con la espada que me enseñó mi padre para cazar muertos vivientes en todo japón los muertos vivientes son cadáveres humanos reanimados ya si mola parece que se ingleito devoran la carne de los vivos y corre desenfrenado por todo el mundo de walking dead así que valiento mola no es que me importe un carajo el mundo hace dos años mi madrastra fue asesinada y mi padre y mi hermanastra saki vanis entonces comencé a buscarlos y un día me contactó un informante llamado rey el hijo que me ayudaría a encontrar a mi familia ayudaría a cazar a los no muertos más o menos vale algo me se va ha pasado mucho tiempo desde que empecé destruyéndolos para rey pero todavía no hemos encontrado ningún sólido guías es un poco raro a veces traducir justo cuando estaba a punto de rendirme agotado por día tras un día de caza agotada agotado agotada de repente recibí un mensaje de saki la hermanastra y ya estamos en el principio creo que va a 60 fps lástima que no vaya más adiós que guapos todas todos estos juegos japoneses como saki me llamó zombies el walking dead en dibujos qué guapo eh como mola no tiene buena pinta tío hace tiempo que no tengo un hack and slash así que me mole tío estaban las en rancagura que era rollo hack and slash pero en circuitos en escenarios cerrados que guapa tío por favor la personaje no le hace falta ni un reshade loco o sea que como me mola esa esa me mola mover y saltar pero más que saltar hay que dar hostias no mover elegir down attack y especial attack jamón ya me lo sé los gráficos se ven un poco raros ah pero mola los combos especiales o qué donde me han dicho que no que 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 marque a los objetivos no no estoy practicando vale momento aquí con el rb marco objetivos los combos que tal x más a guapo se me pierde la visión no sé de la manera que se ve lo gráfico y tal te puedes perder 60 fps que van debería de ir a más mira ese como se desangra tú tú que mira oye pues está guapo tú me mola tt a ver qué traducir esto y leérselo rb reloj at ofensives kick reloj at a ver r ver a esto tío ese combinado está súper guay esto debería de atacar para abajo venga combinado ahí chulo guau 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 puede estar muy chulo esto un hack and slash de dar hostias tíos y guay me mola no sé por qué no marco esto no lo entiendo cuidado que igual nos dan ponemos ahí para esquivar me dan por detrás se queda como lento cuando hago eso y luego sale este especial voy a ir practicando vale igual edito un poco el vídeo porque esto mola jugarlo pero es un poco repetitivo de ver a lo mejor se queda parada vale después de algunos ataques ahí está mi vida está bien ¿no? pero tengo otra barra arriba que no sé qué es los combos que salen ahí a la derecha arriba mío no tapo nada juego bien R2 y L2 parece que no hacen nada bueno este sí el L2 es para esquivar se queda lenta a veces es especial igual se va combinando con alguno más eh que me dan es que se quedan ahí vamos hasta que no los descuartizan no desaparecen esto es para centrar para ir a por uno solo y reventarlo y reventarlo hasta la muerte loco es que no veo lo que aguantan mira ya está ya no está menos mal especialito Tete cuando sale ese son ulo 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 reloj 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 ¿es esto? LB tío ahora no sé cuál es el LB en serio LB ah era de la izquierda y qué hace no me ha quedado claro qué hace el LB pero bueno uno lo va probando se ve bien pero no soy yo son mi gafa no sé las gafas progresivas hablando esto es una putada va lento para que te dé tiempo a leerlo justo lo que dijo encontré a Sotter ni puta idea no no te muevas se van las letras si se mueve la pantalla se van las letras para el lado quitado para qué crees quién se lo llevó joder qué difícil se mueve las letras no estoy segura estás bromeando suena como algo sacado de una novela de fantasía joder se mueve la letra con él con él hay un hospital que estuvo cerrado hace años alguien violó una niña voy yo para allá ¿no? RT botón dash parkour move RT tío dash si ya el esquivar ya lo he hecho antes oye me estoy desangarando o algo es la espada ¿no? es que me cae mi pero veis que los gráficos no sé le pecan algo mirad el tanga no, no es un tanga no es tanga es normal está guapo está guapo pero no sé si le falta alguna definición en lo gráfico quizá pero mola y si es mundo abierto digamos que no es algo cerrado hace tiempo que yo quería algo así mucha hostia ahí vamos a avanzar aquí vienen más enemigos y no te cansarás espero espero no cansarme de dar hostias porque es lo que mola vamos a morir el reloj ates que hace eso y que y te recompone que chura soy mira mi tatuaje joder está guay tío guanchambara soy ágil pero no tanto no joder un reshade le podría afinar un poco más seguro siempre pero bueno no se lo pondré hasta el momento si puede ser un remake entonces porque es remaster es remaster es remake será remake está muy bien así esto no me entero ready order doge pero no da igual predicted yo que sé hago esto vale voy a ir adelantando un poco porque aquí sale mucha gente cuando pones la marca esa para enfocarte en alguno porque yo no hay enfocado si no hay nadie aquí te salen ya los especiales y todo mierda porque he saltado toma toma tío es como un wario un poquito pero así mola mucho pesa por uno en concreto y es cuando hace más golpes especialitos cuidado escápate de ahí esto es vida bueno pues nada vamos a ir cortando un poco si veis un poco más de juego vamos cortando que si no como esquivado ahí tete ay me equivoco bueno no me equivoco es que es la x y la a pero si no lo haces bien pues salta y no te hace el ataque que guapo reloj que recargo ahí la sangre va hablando contigo si fueran voces en español ganaríamos mucho vete 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 que me cansa ala el especialito que no me sale salen bastantes no nos cansaremos de dar hostias espero que no y la bepa que es para cubrirme eh me estaba yendo especialito tete seguro que luego salen más combinaciones tiene que tener muchas combinaciones de golpes para que no te canses estaba pensando ahora que salió un clásico genocida salió un clásico un golden axe que va a salir de sega que nos regalaron gratis y lo tengo ahí ranking b bien resurrección oh yeah niña vale au no vale ataque ataque y defen eh si da igual así mismo ahí no sé si al subir luego te dan más combinación o algo vamos a seguirlo me ha gustado me lo pasaría hasta el final si tengo tiempo no quiero seguir el mafia 1 que ese sí o sí me lo tengo que acabar y me cuesta mucho pasarme otro juego pero estaría guapo tío si me tirara todo fin de semana jugando en casa me lo acababa a al al toma vos suena flojito eh pero bueno va en este caso los juegos estos ratón shing 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 al final puede rayar el sonido de espada what the hell press b para cubrir si lo he hecho antes esto es para cubrirme si hace algo pero no me puedo no lo puedo enfocar oye oye que no lo enfoco chaval y no era esto lo que quería hacer era esto que difícil vele dando porque si no no acabaremos cuando suene eso nos vamos venga cuando suene eso vete no lo enfocas ahora si lo enfoco coño me he equivocado viene que viene toma ahí que bien sigue sigue muy bien muy bien yo lo tengo clavado el B que va a cubrir da lo mismo ostias esta me ha dado recarga y se vuelve vaya pedazo de culo nada nada venga venga no le hacemos un especialito a él no media vida toma ahí venga no toma ahí se ve guapo los gráficos están bien también oh que bien a cámara lenta cuando esquivas ahí al milímetro y por qué oh no me ha dado chaval como esquivo tete a tomar por culo me ha gustado me ha gustado que no está muerto tete pero machácalo machaca todo el mundo aquí tete se ha ido se ha ido guau que me transformo algo más faltaba uy uy ahora me pongo fea un poco me pongo rara me pongo rara steins of the body berserk form que continúe splattered blood un enemis pues nada se incrementa el poderío porque se ponen foforitos si no es que ni te enteras a que le estás dando ya wow la madre tete que guapo a ver no pa tanto es que me molan a mi me molan me molan pero si ese ataque deberíamos de sacar otro nuevo ya ya mismo si no podría ser repetitivo eh que pasa espera que me recargo marco el objetivo que siempre me va mejor seguro eh que me dan por detrás what what eso no sé ni como lo he hecho si que hay más golpes pero joder hacerlo sin saber no mola que vuelve este notas vamos a por el oye ha venido con más vida pasa tete oh uy me ha dado uy 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 what me ha dado tres veces hijoputa ¿qué ha pasado aquí? hay que ir a por él eh no 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 tres veces loco tres veces no 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 qué peligro qué peligro a ver a por él tío pasemos de todos guayla tío esto es muy chungo hola estoy fatal me está dando para el pelo me recargo la vida con eso o algo pero tío le he esquivado toda pero tío está toda la peña aquí molestando no puedo esto se ha vuelto chungo de golpe cuidado media vida me queda no no entiendo mal si solo corro me lo esquivo no es que no da tiempo vale tres golpes no pongo centro voy a por él pero es que no dale coño dale uno dos tres uno 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 bueno él ha ido chungo ¿dónde está? no lo hago nada todo what the hell no uno dos tres no no puedo morir aquí tío venga hombre que estaba esquivando tío que me matan aquí me recargo o algo ahí no joder uno dos no vamos que ya le queda poco uno dos no uno ahora solo está dando un golpe vamos uno dos y el tercero pero por qué me ha dado eh que me queda vida que ha pasado no me jodas si me queda la vida me ha gustado pero eh hay que pillarle el tempo a esos tres golpes y esquivar los tres no queda otra cuidado o sea yo le voy a continuar no tiene continúe vete a la mierda eh hay varios caracteres hostia tío esto que es rogueriquio que esta era Aya no sé por qué lo veo un poco borroso será mi gaza tío es un poco el juego eh eh ah ah que es esto no rings remove a ver no no he hecho nada eh no veo otro personaje veo el mismo de momento veo el mismo personaje tenemos una tienda para comprar ítems 22.000 eso es dinero hemos comprado algo anillos esto no llega comandos los combos más o menos bien eso se va probando eh y lo que he comprado se lo pongo ¿no? pues no sé lo que he comprado para que era esos son anillos rings le voy a dar otra vez no me jodas que vuelve a empezar continuar sele capítulo vale es el 1 es el 1 estamos en el 1 todavía eso era el final y era el capítulo 1 pero vale vale voy desde aquí voy desde el boss lo voy a intentar otra vez le he dado el pause meta bebía mirad que original se ve ¿no? aquí a lo a lo móvil eh todo quiero este tema para el móvil así todo rojo que guapo primera parte pasada fácilmente creo que me ha dado un golpe como mucho y y tengo que mirar si me recargo la vida cuando hago esto del R1 pero yo digo como si tuviera mando de Xbox pero en realidad el mando es o sea tuviera mando de Play y en realidad de Xbox pero los botones con Xbox nunca me he acostumbrado y los digo como si fueran de Play ahora con estos pequeñines se supone que me dan vida ¿no? y me recargo algún especialito o algo fácil no tienen por qué darme aquí ni un puto golpe pero si te descuidas pues alguno por detrás te la puedo liar un poquito ¿ves? ahí veía uno con ganas de darme pero al final me he saltado el especial que tenía pero vale si yo hago esto hay que me dan eso me recarga algo ¿no? tío es que no a ver un especialito ¿no? cuidado cuando se queda así un poco cansado es cuando hay que mirar que no te ve aprovechen esto ahí te ven y voy a darle al pauso otra vez porque esto es repetición macho no veas si salen 871 creo que ay que viene me ha dado me ha dado me ha dado vaya entrada el hijo puta cuidado es que ahora se pone más cabrón pero repetición otra vez de lo mismo no pues no he podido en el segundo de la segunda manera que se transforma no pedidmelo me ha gustado pedidmelo y lo sigo hasta aquí el día de hoy darle al like y suscribiros al canal para no perdernos de vista ah yeah comentar lo que sea ahí abajo y compartirlo hasta el infinito kit no ah y sigo podemos empezar a ver venga va lo intento otra vez va que el vídeo tampoco es tan largo 22 minutos hay que asegurarse de ir de lado si te vas como de frente te da ves de lado de lado tiene que ser de lado asegúrate que vas de lado de lado y va bien enfocar pero cuando sale tanta peña en la segunda fase digamos del boss pues es muy difícil de lado ves como ha ido recto me ha dado pero de lado y cuando hace eso también me da muchas veces bufa ves aquí sí pero cuando da tres veces y con toda la peña por alrededor es que no hay manera cambia mucho la cosa tío se me peora de golpe para que ya estás hombre wow ojo que sigue no pero se va y a estos hay que matarlos como sea cuidado que me cae encima no vale me transformo en super guerrera media horita primer contacto y primer capítulo pero me molaría acabarlo aunque ya me haya despedido va lo que no me queda claro el ready pa' qué es yo aquí pongo ready pero ready pa' qué me recarga algo no tengo la vida casi entera cuando van matando gente digo yo que poco a poco me voy recargando cuando sueltan sus cosillas o no ahora me ha bajado la vida porque me dan encima me dan estos mierdas no te pueden dar estos mierdas tío pero por qué pero tío que me dan no sé pa' qué sirve el ready esto ¿qué es? ¿pa' qué es eso? ¿pa' nada? no es pa' recargarme cuidado que me dan me están dando mucho esto y son unos mierdas no puede ser me cago en la puta tío por favor pues si me dan estos ya ves con un especialito hay que mirar cómo me recargo la vida si puede ser porque es fundamental recargarse la puta vida ahí había ¿no? los circulitos estos 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 sí yo creo que sí va a venir ya grande venga vamos te lao por favor venga una vez pero luego son tres te lao uno dos bueno al menos me he librado de uno solo tío puta madre viene no sé dónde estás uno vale solo hace uno enfoquemos si puedo lo enfoco me comió vale no me comió todos uno tres dos y tres la madre es chungo no fácil esto pero qué qué ha sido eso tío ok ok sí pero no sé para qué vale dios que no veo nada tío y y y y y y es ataque ahora tío pero estoy flipando esto no lo he hecho ni antes uno dos tres pero que he seguido uno dos tres uno como que me queda poco vamos 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 ah ahora sí joder eh pues para ser el primero me ha costado un poco decide decide misión uno clear no me cabres un toque de borrosillo lo gráfico lo mismo dibujo you can use it to order items at any time of course it'll cost money though yeah yeah thanks ray sí sí you're welcome de nada you are welcome es bienvenido de nada bueno sí you are welcome es de nada clear time ahora sí es que antes ha salido esto pero todavía faltaba el boss level 2 level 3 level 4 dame más defensa que la defensa si no la usas tú con el B creo que no te defiende dame más ataque y más vida claro vale ya está en realidad era el capítulo 1 y en el siguiente día ¿por qué no? a ver si el fin de semana no hago nada me pongo a jugar como un es que más que un montón de vídeos debería de hacer vídeos largos no voy a subir dos vídeos al día que lo estoy pensando y no puedo nunca el chambar a 1 y el 2 o sea que encima no va a ser corto esto no sé de qué serían de play 1 de play 2 se me olvida ¿eres religiosa? no realmente eso lo he entendido ¿vale? gold estatue hp body reduce ¿qué hacemos aquí? recargarnos a tope ya está no soy religiosa pero dame vidilla hombre esto es en el hospital donde estábamos el elevador stop it se ve muy claro para dónde ir si no el hospital que han dicho antes bueno la historia tiene un seguimiento mola oh party 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 enfermera de siren hill he dicho que lo dejo para el siguiente día o me engancho venga ¿qué hacemos? quiero ver combinación de botones alguna combinación más aparte de ese golpe tan bestia alguno más faltará alguno más esto tiene que ser vida sí o sí volo para atrás volo para atrás es que en vez de esto podría acabarme el remoter broken porcelain ahí va pero es que quizá me guste hasta esto más que un remoter broken porcelain yo soy así me gustan los el ready no sé para qué sirve en algún momento cambiaremos de arma pero ahora no me equivoco a veces de hacer el especial y le doy a la y salto pero bueno también mola en la espada vale la espada se va llenando una barra que será lo del ready que es para limpiar la espada o qué a ver claro limpia la espada y para que vale eso o hay que cargarla entera a ver muere ya hombre está la cara del personaje la barra de al lado en la vida está claro y luego la espada que cuesta de llenar realmente se va llenando de rojo y mi personaje encima en su cara tiene como como si tuviera un líquido ahí dentro todo eso tiene que vale tiene que servir para algo hacer un gameplay de esto es repetitivo para verlo lo imagino a ver si le cargamos la espada para ver lo que es porque igual no lo he hecho bien todavía pues se me ha ido el audio por un momento la espada está roja casi casi un poco más será la transformación está casi a tope creo que le falta un pelín es la transformación lo han probado y si le doy al ready la vacío pero es que no sepa que es la vacío la transformación es lo mismo un poquito más dura un poquito más fuerte combinaciones varias y los zombies duran mucho golpe caen y se vuelven a levantar si no los no lo ha rematado bien vuelven a levantarse todo el rato yo recargo la espada otra vez casi poder no veo lo que duran tete poder no sé qué más haremos acabar el sur ya no bueno vamos a dejar como primer contacto y si otro día lo sigo ya lo grabaré más a saco casi dejando solo la historia que salga y la traducción super cheta super pro y la pequeña barra que haya encima de la vida y otra pequeña barra esa barra que será tengo mis dudas todavía hay que ver un tutorial esa barra es el especial esa barra que será el especial no el movimiento ese ahora es por aquí podemos ir así vamos más rápido a ver o lo dejo o qué porque esto no se va a guardar mira policías con pistola lo que faltaba resident evil total soy muy resident evil what the hell me podría coger alguna pistola de vez en cuando estaría chulo también veo que va a faltar variedad de golpes o de algo o sea que con una pistola de vez en cuando estaría chulo y este especial no veas como uy lo que he pillado ahí en fila de este reloj y ese reloj para qué es ahora le he dado al reloj y no sé le he dado al reloj que ha pillado más nervio la espada o me lo parece cuidado lo disparo voy a tirar por esto los primeros ahora me transformo pero muere ya colega en steam creo que tiene votos variados genocida me parece que ya me voy a acabar la misión ya que estamos ya me he hecho la mitad seguro no está bloqueado oh yeah y si eso es fácil o sea es corto esto ha sido corto pero ahora faltará un boss abandoné tu hospital normal porque fácil no tiene nivel 5 level up un bloque nueva técnica ves como tenía para que no te aburras es muy típico esto vamos a subirlo la vida a tope a ver por favor yes yes la técnica no sé dónde se la ponemos o sale automáticamente y fijo que vos igual no es tan largo me tiembla el pulso de la mano tú de tacatatata eh tacataca what the hell que feo que es colega porque no me lo haría andando ahí y lucir pandero mira que sexy esto es lo que me gusta si jugara con el ordenador no podría ir así desfilando ahí eso es lo que x más a por lo que estoy haciendo todo el rato ¿no? gold finish blood crystals eso es el vamos a ver que si no no aprovechamos bueno esta no se mueve una mierda o sea que dale dale vamos a cenar tío ah que no le hacemos daño what the hell no le hacemos daño tenemos que desfilarle la cara mira vamos a ver cuando le hacemos daño tampoco ¿qué hacemos? que tenemos que hacer el especial por eso me lo han dicho ¿o qué? uff a ver hasta que me salga el especial y quizá luego le haga daño no cuidado upa no me sale el especial que no tiene barra de vida tt no le hago la barra de vida ya ya salió algo de especial pero no lo hago no no a ver investigamos investiguemos esto pues no entiendo si me lo han dicho no me he enterado hay que traducir esas cosas para que te ¿qué hago? ¿me cubro? a ver ¿me he cubierto? me ha dado pero nada ahora veremos voy a ir probando y ahora os lo digo porque no no sé eso no era cubrirse es un normal me equivoco a botón uff que esquivada más guapa tío lastima que no lo esté haciendo ni cosquillas a ver me he cubierto joder me he cubierto mal si aquí entramos a tutorial ¿me dirás un tutorial de aquí mismo? no oh vaya tera tenés que reiniciar para leer lo que han dicho antes ¿por qué no le das a esto? aquí me pongo en medio o algo lo siento no estoy editando muchos vídeos pero bueno que más da ¿no? si se queda buggeado ¿qué pasa? vay tera buggeado no lo entiendo peña no entiendo tenía ítems ¿vale? esto es lo que he comprado antes seguro ítems para recuperar tu vida cuando te esté jodiendo un boss claro hombre claro rapidez y más cosas que no he comprado le voy a hacer una foto restar ¿vale? a ver qué dice esto lo vamos a leer bien mudman no puede con ataques normales ya está no salió lo que he explicado antes pero vale aquí he dicho que no lo puedes matar con ataques normales entonces tendrá que salirte el especial ¿pero cuándo? voy a seguir todo el rato como una loca es que no me salía el especial no me sale el especial estoy esquivando de puta madre eso me debería de dar puntitos a no sé no me sale el especial pues vaya y ataques normales no pero si no sale el especial nunca tío bueno gente pues ahora sí que lo vamos a dejar aquí creo ahora el especial vale si antes lo digo antes me sale el especial es al contraataque tío me he cubierto me he cubierto para que me salga me mola hey que está aquí cuidado vete vete no no me he cubierto a tiempo tío es que hago cuidado hombre a ver dejadme pasar estas bolitas me dan vida hey que haces aquí colega puta madre déjame que acabe con esta peña que me darán el especial quizá le pueda dar a él vale cuando hay tanta gente y tú enfocas a alguien lo enfocas a él venga pero no le doy a él dejarme coger todo esto que hace hombre en serio cuando enfocas vas hacia él no hacia los mindundis del lado un especialito le he dado le he dado a él le he dado a él también vale ahora no serían golpes normales si estoy transformado verdad hay que me están dando reloja ¿por qué? no lo sé ¿dónde está el colega ahora? ahora no está cuando lo quieres ver no está que se le va el audio de vez en cuando ¿cómo? ¿versex form? ¿que le doy o no le doy con el versex form? no tiene la barra de vida en ningún lado el cabrón oye que hay dos guaya especial oh que guapo venga venga que hay algún especialito aquí ¿no? te 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 yo no sé ya le doy a todo que locura venga ahí venga ahí que me ha salido vale lo he hecho lo he hecho lo he pillado lo he pillado le arrancase el estómago me mola me mola está guapo tío no sé los votos que tiene pero a mí me mola que sí podría ser mejor quizá un cosplay mira tu parienta que quieres un cosplay que vaya vestida de one shambara hay muchos cosplay pero ostias mucho cosplay por hacer mucho cosplay bueno son duros los cabrones a ver redoat que no sepa que pero si lo pone es que ya le puede dar pedalitos vamos a por el que viene por ahí ya tío con ganas de guerra hay dos no sé si es cubrir o moverme cuidado media vida hay cuatro hay que cubrirse eh si no 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 sale ¿no? ahí no pues me he cubierto puta madre no sé si es cubrirme o esquivar diría yo más bien cubrirse en el momento adecuado ahí ¿ves? cubrirme y bomba uuuh ¿a cuántos me he llevado? a dos a dos he hecho un hueco bris en el momento a ver dejarme que por aquí hay vida ¿no? no es vida no me ha llenado una mierda oye también ya eh colega me cago supongo que el esquivar también va a dar es que es más fácil el esquivar es más fácil pero no sé si vale guau como vaya recto te lo comes hostia que no me lo paso tete ¿pero por qué le das a ello? que no le hago nada moriré me voy a morir a ver dale me va ya me he cargado a todos los que había por ahí joder te tiene que dar contraataque ah vaya tela me ha adelantado estoy foquet a ver ven ven pero tío me he cubierto a tiempo de igual me tengo que estar enfocando en uno joder tío vale pues ahora sí hasta aquí el día de hoy ya lo probaré pedírmelo me gusta pero los bosses tienen una parte fácil y otra difícil bien nuevo ring nuevas técnicas bien bien Gracias.